¡Marca la pariente! Quiera que me dieras de balazo Para no verte al lado de otro querer ¡Eso! Pues así suena Dueto Los Siqueiros Y nos encontramos desde el campo Genoveva Perteneciente al municipio del Fuerte Sinaloa Así es que los invitamos para que se queden en esta entrevista Para que conozcan un poquito más de estos músicos natos De aquí del campo Genoveva Y por este lado nos encontramos con Jesús Alberto Siqueiro García A la orden, aquí estamos el Dueto Los Siqueiros ¡Eso! ¿Y por acá? Alejandro Siqueiros, aquí estamos a llavazo mi gente Estamos para complacerlos aquí con el Roberto Espinosa Síganlo en su canal ¡Eso! Así como dijo mi compañero Así es que los invito para que se queden en esta entrevista Como les digo, para que conozcan un poquito más de la carrera artística ¿Cómo se formó? ¿Cómo le están haciendo ahorita? ¿En dónde están tocando? ¿Y qué viene a futuro para el Dueto Los Siqueiros? Primeramente, pues quisiera saber ¿Cómo nace la agrupación El Dueto Los Siqueiros? ¿Y cuántos son los que pertenecen a este dueto? Aunque aquí tenemos a dos Los fundadores de este dueto Los fundadores, los menos buenos Lo que pasa es que siempre nos ha gustado la música Ya ves que lo traemos de herencia Del viejón, de mi papá Y pues en una ocasión me mandaron a comprar cuerdas A Mochis, para una Mi papá tenía una tocada en una boda Y en vez de comprar cuerdas, compré un acordeón Y no iba a eso Yo no sabía tocar el acordeón tampoco Oye, te dieron dinero de más entonces Sí, entonces llevaba yo Pues ya llevaba para las cuerdas Pero me gustó el acordeón Y ahí en la tienda Marico, en Los Mochis Por la Leiva, los invito también a que pasen Muy buenas tiendas, muy buenos instrumentos Este, compré el acordeón Y llegué a la casa bien emocionado Y sin cuerdas Con el acordeón Y fue como empecé ahí Rodando, rodando, rodando Pero le fui sonando, le fui sonando Y ahí me Nunca dejé de aprender uno Pero aquí andamos echándole ganas De ahí para acá nos empezó a gustar Con más ganas la música Y aquí andamos echándole ganas Yo, mi hermano Oye, ¿hace qué tiempo Que te mandaron las cuerdas Y trajiste un acordeón? El 12 de diciembre del 2012 Vámonos, 2012 Diez años ya Diez años Oye, si compraste el acordeón Platícanos Sí, ¿qué hiciste? Pues no sabía tocar ni nada Compré el acordeón Y como no sabía tocarlo Haga cuenta que pues Anduve con él mucho tiempo Lo traía cuando yo andaba mucho tiempo Chambeaba afuera Yo trabajaba afuera Sí, lo traía afuera Y colgando Y lo jondeaba Lo soltaba Y no aprendí con ese acordeón Haga cuenta que se me acabó el acordeón En emprestadas En maltrato Porque no sabía tocarlo Entonces ya después Ya le empezaba a sonar Y ahí lo vendí Agarré otro Y ahí me fui haciendo Y ya empezamos a echarle ganas De lleno Nos gustó, nos gustó, nos gustó Después lo hicimos por trabajo ¿Y qué pasó con el que te mandó por la cuerda? Llegué con mi papá Y le enseñé el acordeón Y no, pues lo tocó muy bien Está muy bonito el acordeón Me dijo, oye, mijo Y las cuerdas, mijo Y te encargué Las cuerdas le dije Y me olvidaron las cuerdas Le dije yo Y ahí voy otra vez para atrás Por las cuerdas Pues yo andaba contento pues Por la acordeoncita Te emocionó pues Oye, platícanos tú Cómo aprendiste también la guitarra Pues yo la me la neta Con la guitarrita Pues ya de grande Sí, aprendí La verdad pues No, no Sí me gustaba mucho la música Me gusta más el instrumento El acordeón Primero que fue un acordeón Yo también Pero nunca se me dio el acordeón La neta Pues le meneaba y le meneaba Y no se me dio Y pues Se la pasé a un hermano Y pues tampoco se le dio Al que se le dio fue a este Después pues agarré la guitarra Y mi papá Pues ahí me fue enseñando Un poquito los tonos Hasta que le fue agarrando Un poquito el rollo Lo poquito que le sabemos Pues el viejo Traemos la escuela del viejo Pues le damos las gracias A nuestro papá Que pues nos ha enseñado siempre Los poquitos que sabemos Y pues así fue como empecé Después conocí a un camarada Y él también tocaba la guitarra Pero nunca se había aventado a tocar Y qué onda Cómo la ves Y si nos aventamos a tocar No pues sale Pues me da vergüenza Pues vamos a atendernos Hay que dejar la vergüenza Por otro lado Porque no hay vergüenza juntos Sí porque nos da vergüenza juntos Y pues nos jalamos Oiga A tocar a las taquerías A los camiones A los camiones Y así Sobre la moneda Y pues Desgraciadamente Mi compa ese Con el que empecé a tocar En los camiones Se nos fue Allá donde esté Un abrazo hasta el cielo Al viejón Descanse en paz Se nos fue Tuve un accidente Y se fue Y allá al tiempo Pues seguido solo Porque pues ya No tenía compañero Y seguido solo Echándole chingazos En los camiones Las taquerías Y corriendo la moneda Mientras que mi hermano Aprendía a tocar la acordeona Y poco a poquito Le fue agarrando el rollo Y pues siempre no se animaba Este tampoco Yo andaba solo También tenía vergüenza Tenía vergüenza Y yo andaba solo Tocando los camiones Y le dije a él Pues a la ramanga Te dije Hay que jalarnos Y no Pues que cómo le hago Pues tú ven Te dije Y ahí te vamos Sobre la marcha Te vas a ir agriendo Y así nos jalamos Y empezamos los camiones Y aquí ya pues Hicimos el grupito Alberto Loziqueiro Ahorita pues No está el compañero Nosotros El que toca el bajo El Tololoche Carlitos Es del equipo El compa Carlitos El equipo Alberto Loziqueiro Y pues aquí andábamos Echándole ganas A ver que sale ¿Cuál fue la primera canción Que te tocó? La primera canción Flora hermosa No me olvidé Muy buena pieza Cruzando Cerros Arroyos Es la primera cancioncita Con la que empecé Más que nada Tocar Y Morenita de Ojos Negros También Fueron mis primeros Pininos con el acordeón La musiquita ¿Y tú? No pues yo la neta Pues ahí Empecé Cuando empecé a tocar la guitarra Con mi compa Ese que les digo Que se me fue Pues ya Empezamos con la canción Mientras Viva Esa de Miguel y Miguel En los camiones Mientras Viva Y así Y ahora te vas Esa canción de los compas Los gallitos de Chihuahua Saluditos para ellos Los amigazos Somos camaradas De los viejos Y le mandamos un saludo También a los viejos Y a los amigazos Los parranderos de Chihuahua También aquí estamos Ya se las saben Que estamos Al llavazo viejones Saluditos Y pues así Con esas rolitas Empecé yo Y ahí sobre la marcha Nos fuimos acomodando Y pues aquí andábamos Mi gente Saludándolos Y saludando a toda la gente Que nos mira Que nos mira en las redes sociales Y ahí les pedimos Que nos apoyen Que nos den la hay Aquí en el canal De Roberto Espinoza Nuestro gran amigo Y aquí estamos Con él Echándole ganas Y a ver que sale Oye Son a los que me ha inspirado La música Me gustan mucho Sus canciones Sus letras Y aquí andamos Echándole ganas Andamos en la polla Dándole para adelante ¿Y por acá? Pues igual lo traemos Yo creo Pues somos hermanos Lo traemos en la sangre Yo digo que por ahí Cuando yo estaba morrido Como le digo La primera acordeón Que compré Tenía como unos 14 años La compré Con la intención De aprender a tocar Como el compa pija De los parranderos de Chihuahua Que el viejón ya se la sabe Pues ya le he platicado Cuando compré La primera acordeón Dije yo voy a tocar Como este viejo Como el compa pija Pero pues nunca se me dio La neta No está fácil Pues como si fuera fácil Todos lo hicieran Como dicen por ahí Pero esa fue la inspiración Que nos dio a nosotros De tocar esa musiquita Musiquita rancherita Viejita Muy buenos músicos El concepto del dueto Los Siqueiros ¿Cuál es? Rancherita Cierreñita Norteñita Sí, música cierreña Música rancherita Son las buenas Son las que rifan aquí Lo que más les piden acá Para la ranchería La música ranchera La música ranchera Y la música cierreña Es lo que rifa aquí Es lo que se mueve Por estos lados ¿Y por qué no complacemos Con una cancioncita Esas de las que más les piden ahí Un pedacito ¿No un pedacito? Porque pues el tiempo Es corto en televisión ¿Cómo no? Un pedacito ahí Para que la gente Vaya sabiendo Dale hermano Compartemos a los Disney Ahí les va Dale Disney Morenita de ojos negros Dime cuando Dime donde Te puedo ver Te puedo ver Pa' decirte Mis cositas Que te van a sorprender Morenita Morenita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por su querer Ahí les va Saludos a toda la raza Y por eso Quiero verte Para hacértelo saber Hay nomás Hay nomás Un Dueto Los Siqueiros Oye Y donde los pueden encontrar En las plataformas digitales O como Estamos en Si en las redes sociales En Youtube Dueto Los Siqueiros En Facebook también La página Dueto Los Siqueiros Con K Los Siqueiros en Facebook Y Contrataciones A número de teléfono Claro que si 6681 969016 Órale En cualquier parte De aquí De la región O donde los inviten Nosotros vamos Hasta donde digan Hasta donde la gente diga Hasta donde nos jalamos Nosotros Donde el cliente Se nos mueva Ahí vamos Órale Oye Si que viene Para el Dueto Los Siqueiros Tienen contemplado Hacer una fusión O con quien les gustaría Pues si nos están viendo Por qué no No sé Que les gustaría Hacer una fusión Un grupo Primero estamos queriendo Grabado un disquito En estos días Ya andamos Con el pie en el estribo Y de ahí para adelante Pues dale Para adelante Ya le gana Machín Y la fusión Con el que vengan O con el que se deje Como no Sería un honor Para nosotros Hacer algún Algunas grabaciones Algunos duetos Con los amigazos Dragones del norte Que son amigos De nosotros También Saludos Saludos A Javier A mi compa Chimpa Saludos Para los viejos Y pues si nos gustaría Hacer algún Algún día Alguna grabación Algún dueto Con ellos Y pues sobre la marcha Sobre lo que venga Vamos a Estamos por sacar Un material discográfico Ya Estamos preparándonos Para eso ¿Me entiendes? Estamos Para Para que los vean En las redes sociales Esperemos que les guste ¿En los mochis Tienen la grabación? Sí, aquí en los mochis A ver si hay estudios Aquí, ¿no? A ver Le vamos a hacer la lucha Y buscar uno bueno Por ahí No, ahí al cabo Órale, órale Entonces pues ahí Les encargamos Mis amigos Del canal de YouTube De Roberto Espinosa De nuestros amigos Y seguidores También de la página El Informador Ahí les encargamos Esta entrevista Les encargamos Estos chavalones Duetos los Siqueiros Directamente desde el campo Genoveva Desde el fuerte Sinaloa Pertenecientes al municipio Del municipio del fuerte Sinaloa Y aventamos una otra Rolita Hombre Para que ¿Cómo? Claro que sí Para que la gente Ya que está picada La que ustedes gusten Y es una de las que les piden Más allá Cuando está el entrador Saluditos a toda la raza Que nos está mirando por ahí Y pedimos el apoyo Que nos suscriban En el canal De Roberto Espinosa Sale y dice Ahí les va Mi gente Cómo me gusta este rancho Cuánto me gusta este rancho Saluditos a toda la raza De la Genoveva Sinaloa Saluditos a los amigos Hasta Ciudad Obregón Sonora Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Porta de enerme de enero Ahí quedó mi gente Dueto a los Siqueiros Ahí se los encargamos Les encargamos esta entrevista Les encargamos a ellos También en las plataformas digitales Escúchelo No se van a arrepentir Y si quieren pues Escucharlos Contrátelo Ahí vamos a poner Los números en pantalla Para que ustedes Quieren tenerlos en su evento En su reunión social Pues no duden En echarle la llamadita Algo que quieran agregarse A balones por último Pues ahí estamos A la orden Como dice aquí El pariente aquí Roberto Espinosa Ahí estamos a la orden Para que vean los videos Ahí van a estar los números En pantalla Para contrataciones Eventos 15 años Bautismos Estamos para jalar El otro Siqueiro Estamos al millón Y pasadito Ahí estamos Para todas las redes sociales Para toda la gente Que nos está mirando Y saluditos para todos De parte de los amigos El otro Siqueiros Y el compa aquí Roberto Espinosa Estamos a la orden Claro que sí Para toda mi gente Ese que nos está viendo En las redes sociales Ahí les pedimos Que compartan Y que se suscriban Que le den like allí Estamos a la orden Y les mandamos un saludo A toda la gente Que nos está acompañando Y nos está mirando por aquí Por este medio Saludos del dueto Los Siqueiros Ánimo Nos vemos en la próxima entrevista Claro que sí A una conversita Y dice ¡Suscríbete! Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Sé que la ves se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Sé que la ves se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Con esta nos despedimos Mis amigos Tus amigos Santiago de los Siqueiros Ánimo Saludos para todos Fierro, pariente Fierro, pariente Fierro, 1,400 Fierro, 1,400